Nos parecía oportuno en este programa, para nosotros, en lo personal, para mí en lo personal, especial. Porque yo siempre cierro cada edición diciendo, usted lo sabe, será hasta mañana, si Dios así lo permite. ¿Por qué? Porque los seres humanos proponemos, y el que dispone es él cada día, ¿no? Si estamos o no. Y hoy dispuso de que podía volver en este lunes 23, y me parecía oportuno invitarlo al señor Intendente. Sergio Barenguis, Intendente Municipal de Bragado, buen día. Gracias por aceptar la invitación, por venir a charlar con nosotros al noticiero. Sergio, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día, Diego. Bueno, para mí realmente es una alegría enorme poder visitarte en el primer día de tu regreso a la televisión. Sé que has pasado por una circunstancia complicada, pero que, bueno, gracias a Dios, estás nuevamente aquí, con toda energía, con todas las ganas. Así que te deseo lo mejor de acá en adelante y, bueno, que puedas seguir por muchos años más conduciendo este noticiero. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias, señor Intendente. El Intendente sabe de lo que es esto. Sí, algo sé. No se lo contaron. Además, te veo y también sé de las emociones que produce hablar de la gente, hablar de cómo te atendieron y demás. O sea, se te viene realmente una congoja que es difícil de superar. Así que te veo entero, digamos, pudiendo hacerlo. Realmente es muy importante. Sí, sí. Yo recién le decía al Intendente fuera de Cámara, sería muy ingrato si me pongo a dar nombre y apellido, porque debería anotar una lista infinita. La atención de los médicos, de las enfermeras, de las mucamas, pero no solo conmigo. Yo observaba, porque me gusta observar, los dos días que estuve en sala general, en terapia, bueno, ni hablar de la atención en terapia, pero de todos, ¿no? Y en sala general, pero no con todos, cómo trabajan, con qué amor y con qué compromiso. Sí, realmente yo te agradezco que pongas de manifiesto esto, porque me siento parte, digamos, de lo que fue el funcionamiento de nuestro hospital. Y además, aclarar una cosa, en nuestro hospital no existen pacientes VIP. A todo el mundo que va al hospital se lo recibe y se lo atiende de la misma manera. Digamos, vos tenés la posibilidad de manifestarlo, porque manejás un noticiero, pero hay muchísima gente que es atendida, que no tiene la posibilidad de hacerlo, pero que en todos los casos, cuando yo camino por la calle, me dice, la verdad, estoy muy agradecido con el hospital, me atendieron muy bien. Y bueno, eso para nosotros nos da una tranquilidad enorme. Así que... Seguramente que sí, claro, claro, por supuesto, es el artífice principal, el intendente sobre el funcionamiento de todos los estamentos estatales, lógico. Y no, no soy el principal, pero... Y no, no, pero el responsable, sí, el principal responsable. Sí, el principal responsable, sí. Por supuesto que aunque hay una secretaría que está a cargo de una médica, que es la doctora Ema Elizalde, y hay una dirección del hospital que está a cargo del doctor Pablo Corniglia, pero está el intendente que es el máximo responsable, así que por supuesto, de la gestión, digo. Así que gracias de todo, corazón. La verdad que mucho profesionalismo, sí, lógico, uno tiene la posibilidad de hacerlo, yo en nombre de todos esos vecinos que pasan. Porque a veces por ahí nos dejamos llevar por algún comentario negativo que pueda haber, y claro que pueda haber, todos nos equivocamos en la vida, o no. Además, digamos, en la cantidad enorme de gente que se atiende a diario, puede ocurrir alguna cuestión, digamos, que hay que atenderla, digamos, yo siempre estoy dispuesto, ¿no? Si son cuestiones que valen la pena, que realmente han ocurrido, estamos siempre dispuestos a mejorar. A veces no se trata de eso, se trata de gente que no sabe respetar, que no sabe esperar un turno, que no sabe cómo conducirse, y bueno, y genera disturbios en el hospital, y eso a mí personalmente, siempre lo he manifestado, ¿no? Me pone de muy mal humor, o sea, la gente que agreda a nuestro personal de salud, igual que el personal de seguridad o guardia urbana nuestro, realmente a mí me pone de muy mal humor, porque hay gente que le pone empeño, dedicación, que está siempre al servicio de los demás, creo que no se justifica bajo ningún punto de vista cuando hay ese tipo de altercado. Sí, 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 comparto, comparto. Hay que estar en el lugar, por supuesto, de la persona, del funcionario que está cumpliendo un rol en momentos tan críticos, claro está. Intendente Barenghi, ¿cómo está la gestión? ¿Cuál es la primera pregunta que le quiero hacer? ¿Cuáles son las prioridades que tiene hoy en la mesa de trabajo el Intendente Barenghi para la gestión en estos 10 meses, casi ya 9 meses y pico de gestión, no? Nos consideramos que la gestión está bien, digamos, dentro de lo que podemos aspirar, digamos, en épocas de crisis como esta, hemos seguido adelante con los trabajos de mejora en los barrios, donde seguimos avanzando con las tareas de escoliado, con la accesibilidad a los barrios más alejados. Bueno, en estos días terminamos con los juegos, digamos, de la plaza de la estación, que ya anoche no estaba inaugurado todavía, había una cerca, pero los chicos se apuraron y ya se pusieron a jugar ahí, así que bueno, en buena hora, pero a partir de hoy ya queda habilitado para que todos los niños puedan tener un lugar más de esparcimiento. Y bueno, en el orden del hospital, digamos, que ya lo conversamos, en orden de la obra pública, digamos, donde avanza ya la licitación del polideportivo. Había una fotografía de días pasados, sí, que una reunión donde ya se recibieron los oferentes, ¿hubo oferentes? Sí, sí, hubo oferentes, digamos, ya, bueno, en estos días se determina la oferta ganadora. Y bueno, en todos los aspectos, digamos, que hacen al quehacer diario del municipio, vamos avanzando de a poquito, o sea, no son momentos de andar con grandes cosas, pero realmente en la diaria de los vecinos creo que hemos tenido influencia positiva sobre los barrios, o sea, la recolección de residuos, bueno, haber podido dotar de capachos al barrio Agumín y barrio Las Violetas y, bueno, y seguir con esa tarea, digamos, tal vez el mes que viene podamos incorporar otra tanda de capachos y, bueno, así ir mejorando temas de la recolección. Bueno, en estos días atrás, te cuento porque son los días que vos no estuviste, el municipio adquirió una nueva máquina motoniveladora que ya está funcionando y, bueno, y hace más rápida la tarea que venimos realizando. Así que nosotros realmente conformes con el resultado de la gestión. Días pasados, un tema que luego voy a hablar en el próximo bloque, bueno, se manifestó públicamente el secretario de Gobierno, bueno, haciendo un reconto de, bueno, de las reparaciones que se han hecho en los distintos destacamentos policiales y de seguridad en todo el distrito. Habida cuenta, esto disparó, por supuesto, lo que pasó un poco de como perfil un tanto bajo, lo noté sin estar trabajando, no digo, la noticia, pero podría haber sido algo grave el desprendimiento del sobretecho de la comisaría, Intendente. Sí, sí pudo haber sido muy grave, o sea, un trabajo mal hecho, que no estuvo supervisado y que no tenía, claro, el primer vientito que hubo se lo llevó y, por suerte, no pasaba nadie ocasionalmente por ahí, digamos, bueno, hubo solo daños materiales de un automóvil y nada más, pero realmente podría haber sido peor. Y, bueno, creo que en todas las reparticiones de la policía se fue interviniendo, se fue mejorando las condiciones, digamos, no podemos pretender tener una policía eficaz que cuide de los vecinos si no le damos condiciones mínimas para que puedan desarrollar su actividad, digamos, los destacamentos estaban en un estado muy deplorable y ahora se fue mejorando ya en los distintos cuarteles y tenemos que terminar en Guarnes, digamos, que también está muy feo y creo que ya dejamos todo bastante acomodado como para que el personal pueda cumplir con su tarea de la mejor manera. Sí. También estaba observando, dábamos cuenta en el primer bloque, continúan los férreos controles los fines de semana, controles de tránsito, digo, ¿no?, con el acompañamiento de personal policial y delgada al servicio de dirección de seguridad municipal, ¿no? Y sí, le cuidamos la vida a la gente, le cuidamos la vida a los vecinos, o sea, no lo dejamos, tratamos de no dejarlo en manos de algún imprudente, digamos que no respete nada, tratamos de que la gente sienta que está acompañada, que puede circular por la calle de una manera razonablemente segura. Es una problemática que va a llevar muchísimo tiempo el tránsito embragado porque estaba muy desbordada, pero bueno, es una tarea diaria que viene concientizando, que viene trabajando muy fuerte para volver a tener una ciudad segura en cuanto a poder transitarla, que bueno, que se respeten las normas, digamos, para eso tenemos un consejo deliberante que dicta normas, digamos, y nosotros lo único que hacemos es aplicarlas, pero realmente a veces caemos con personajes, digamos, que realmente no respetan nada, bueno, el fin de semana hubo un hecho que después se viralizó, y bueno, gente que andando borracho, arriba de la plaza principal en moto, tirándole piedra a los inspectores de tránsito, la verdad, a veces escucho que fue una situación polémica, para mí no tiene nada de polémico, para mí, los inspectores de tránsito actuaron de la mejor manera, exponen el cuerpo con alguien que no respeta nada, y tratan de hacerlo entrar en razones para que no dañe la integridad de alguien, digamos, en esa plaza, bueno, depende del horario, pero siempre circulan niños, circulan ancianos, o sea, no puede ser que un borracho, digamos, ande dando vuelta a fondo en la moto ahí adentro, no tiene, es una falta de respeto total hacia la vida de los demás. Yo lo comentaba, el tema, que incluso esos videos que se viralizaron, digo, yo no los pasé por una cuestión que considero, porque también comentaba yo, y es mi opinión nada más, digo que a veces por ahí es muy fácil rápidamente abrir juicio, ¿no? Es decir, bueno, poner la lengua en funcionamiento antes que el cerebro en movimiento, ¿no? O la lengua en movimiento antes que el cerebro en funcionamiento, es muy fácil rápidamente bajar el martillo, como se dice habitualmente. Yo digo, uno es un ser humano, tiene venas, corre sangre, y hay que estar en una situación así, sin ánimo de defender a nadie. Pero te ves agredido, digo, a los inspectores, ¿no? Tratando de, no lo quiero justificar. Pero es un ser humano, te vienen a atacar y te vas a defender. No, no se trata de agradecer, o sea, de juzgar. Se trata de, yo en mi caso les agradezco a los inspectores, porque poniendo el cuerpo ellos, son gente que, inclusive, no, vos sabés, Diego, que hoy por hoy los agentes municipales no es que cobran una fortuna. No, sí, señor. Ni tienen privilegio ni nada que se les parezca. O sea, y bueno, poner el cuerpo, digamos, evitar que esta gente produzca daños mayores, realmente, para mí, digamos, es un motivo de agradecimiento. Sí, 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 comparto totalmente. Y desmuestran el compromiso, ¿no? Como usted lo dijo, poner el cuerpo, hay que poner el cuerpo. Sí, porque se podían haber corrido y dejar que haga lo que quiera, digamos, y si después atropellaba a alguien, ellos no tenían nada que ver. Pero bueno, realmente hicieron todo lo que tenían que hacer para detener esa marcha de violencia. Señor Intendente, digo, tenemos que soñar juntos, ¿no? Como muchos argentinos. No puede ser todo lo mismo en la Argentina. Que el que delinque al que trabaja honradamente, que el que se acuesta a dormir temprano porque tiene madrugar, que el que anda por las noches haciendo barbaridades. Es como aquel que sale y se divierte con todo el derecho del mundo, pero sin molestar a nadie. Digo, tiene que haber, algún día tiene que haber una línea que divida, ¿no? No es lo mismo una cosa que la otra, ¿no? No debe ser todo igual, no debería, ¿no? Creo que no. Creo que, bueno, yo tengo totalmente claro que lo que intento representar es al sector de gente que se levanta todos los días, que trabaja, que intenta progresar, que intenta acompañar un proceso de una ciudad cada vez mejor, cada vez más linda, y, bueno, realmente de corazón, digamos, siento que puedo representar a todo ese tipo de gente porque me preocupo siempre por estar cerca de lo que me plantean y tratar de mejorar en todo. Y, bueno, hay gente que por ahí no tiene ese mismo interés, uno tiene que gobernar para todos, pero mi predilección está totalmente con la gente de trabajo. Leía, por ejemplo, yo siempre insisto con las frases, ¿no? Todos lo saben que yo soy un decidor y me gusta acuñar frases de gente que ha pensado un poco, ¿no? El general Perón decía, somos todos buenos, si nos controlan somos mejores, ¿no? Bueno, yo creo que pasa un poco de eso, sí. Claro. Y con respecto a eso, puntualmente le voy a dar lectura a algo que ya leía en el primer bloque, pero bueno, tiene que ver con el segundo parte de prensa que enviaron desde la Dirección de Seguridad Municipal, donde trabaja el área de tránsito y guardia urbana. Por último, dice el informe, escuchemos esto, Intendente, se procedió el control de los decibeles en la vía pública, en los diferentes locales bailables, locales de festejos, pub, etcétera, arrojando ellos decibeles permitidos por normas guiras. O sea, todo el mundo se puso a reglamento. Se puso, digamos, la verdad que yo, una de las cuestiones que no quería era evitar que Bragado tuviera baile, fiesta, porque realmente la gente necesita un lugar de despacimiento. Pero bueno, hay que hacerlo siempre teniendo en cuenta la normativa, digamos, ya te digo, o sea, un respeto por las ordenanzas que genera el Consejo Deliberante, y a partir de ahí, bueno, si hay alguna que no está de acuerdo con la realidad o que por ahí es muy restrictiva, tratar de cambiarla, pero siempre, digamos, dentro del respeto de la norma. Claro. Sí, 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 yo digo, sumando un poco a sus palabras, todos tenemos derecho a ir al baile, a pasar la vida, a bailar, a comer, todo. Pero el otro también tiene derecho a descansar, si necesita descansar. Todo, sí, sí, es así, por eso intentamos estar presente, tener presencia sin ser totalmente restrictivos, que la gente se divierta, que la pase bien. Quienes viven, digamos, en la zona céntrica saben, digamos, que en la zona céntrica existen locales bailables. Bueno, igual que el que vive al costado de la vía sabe que pasa el tren, entonces, por ahí, digamos, pero el que vive en una zona residencial donde fue a buscar ese lugar para estar tranquilo, no le podemos poner una bailanta al lado, o sea, son las cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de actuar. Bueno, el Código Urbano Ambiental, en buena hora, ahora se comenzó a... se removió ahora, ¿no? Que había quedado estancadito ahí. Sí, empezamos a removerlo, sí. Que es algo, por supuesto, importante, y que habla de esto, ¿no? De normalizar y organizar y ordenar, de alguna manera, los distintos locales y demás, ¿no? Bueno, así a las 8 de la mañana, a 30 minutos, estamos hablando con el señor Intendente Municipal, Sergio Barenghi, haciendo un repaso, más o menos, de la gestión, agradeciéndole, por supuesto, la visita. Yo lo invité personalmente para que estuviera acompañándonos en este programa, que para mí es muy importante, porque, bueno, lógicamente, luego de lo que me ha sucedido en mi vida privada, luego de, bueno, si no sabés lo que me pasó, el día 5, el día 5 de septiembre, sufrí un infarto, y, bueno, atendido rápidamente en el Hospital Municipal, que salvaron mi vida, volví hoy a trabajar, a retomar la tarea, así que es un programa especial, y yo quería que el Intendente esté con nosotros, y aceptó, y le agradezco muchísimo, rápidamente me dijo, si la agenda me lo permite, que no tengo que viajar, acepto con mucho gusto. Un repaso de la agenda. ¿Hay alguna cuestión que lo preocupe, Intendente, en este momento, digo, de la gestión, que le quite un poco el sueño, o está tranquilo la cosa, en general? No, no me quita el sueño la gestión, sí me preocupa mucho la situación económica en general, estamos monitoreando en forma permanente la actividad en las empresas, especialmente, para saber si hay bajas, si la actividad económica decrece mucho en nuestra comunidad. Por suerte, nuestro sistema productivo resiste bastante bien, o sea, bueno, hay casos de público conocimiento, digamos, de bajas en el empleo, pero todavía no ha llegado la situación a hacerse extremadamente grave. Sí, en el sector informal, digamos, la cuestión está más complicada porque a no producirse, bueno, la gente no construye, no pinta, bueno, o sea, todos los empleos informales, o sea, albañil, pintor, están un poco relegados, no tienen demasiada actividad, y bueno, eso repercute siempre en el municipio que está con la oreja puesta y recibiendo ese tipo de cuestiones para, bueno, que nosotros no tenemos mucha posibilidad de resolverlo, pero sí tenemos que estar atentos. Claro, sí, sí, fundamentalmente escuchando a los empresarios y a los generadores de mano de obra. Claro, claro, esto del parate, bueno, ahí está la repercusión, ¿no? Pero es un momento agudo, por supuesto, para el país. Sí, sí, realmente es un momento en que mucha gente no le está pasando bien, bueno, nosotros tenemos que tratar de paliar, digamos, pero bueno, se hace difícil para el municipio, no son las cuestiones estrictamente por las que el municipio funciona, ¿no? Sí, no, no, por supuesto. Pero sí tiene que ver, sí, el municipio tiene que ver con los efectos colaterales que deja una recepción de esta, como es el asistencialismo, y ahí quiero la pregunta puntual, sé que desde el día uno al Intendente Barengui le ha puesto su gran parte de, bueno, de su agenda laboral en el tema de la asistencia, ¿no?, a través del desarrollo social. ¿Cómo ve esta situación, Intendente, usted? Y digo, le pregunto esto porque sé que en lo personal, esto a usted le ha ocupado, el tema de, bueno, ver que la gente pueda recibir mínimamente un alimento digno diario, ¿no? Y sí, nosotros, por esta preocupación ya al inicio de la gestión, viendo cómo se desarrollaban los acontecimientos, convocamos a una mesa social para debatir, digamos, de qué manera podíamos llegar a un número de gente que necesitaba. Y, bueno, se convino en abrir comedores donde se entregan viandas. Ahora, esta semana, vamos a estar abriendo uno nuevo, que prácticamente toma todo el barrio Michel, y, bueno, el barrio Camioneros, y ese sector. Y, bueno, hoy, por hoy, se le están ofreciendo viandas a 700, 700 y pico personas diariamente. O sea, hay personal municipal que cocina, hay colaboradores, está la iglesia, hay pastores, hay organizaciones sociales, bueno, todos los que quieran colaborar con esta actividad, digamos, son bienvenidos, acá esto no se hace de manera de sacar ningún tipo de rédito, al contrario, a mí es algo que debería darnos vergüenza que esté ocurriendo, pero lamentablemente tenemos que actuar de esa manera ante la imposibilidad que tiene la gente de poder producir por lo menos lo que consume, ¿no? Como decía el general. Como decía el general, mínimamente cada individuo debe producir mínimamente lo que consume diariamente. Pero, bueno, es la realidad que nos toca vivir, ¿no? La gran crisis que vive el país, esta recepción catastrófica que hoy vive la economía y, bueno, y las consecuencias. Por último, Intendente, le quiero hacer una pregunta sobre el tema de salud pública. ¿En qué situación está aquello que usted denominó sentado en esa silla en este noticiero hace algunos meses? Es un pequeño, un mini hospital, ¿no? Que está situado, no me acuerdo la calle, sé que está en la zona, por supuesto, de Barrio Agumín, por aquel sector que está tan alejado de nuestro querido hospital, allí se está construyendo. Creo que ya se ha construido todo, ¿no? Sí, es que el Barrio de los Bucalitos. Barrio de los Bucalitos, gracias. Y sí, el CAPS ya está prácticamente finalizando. Yo creo que aspiramos a que en el momento de inaugurarlo vengan autoridades, digamos, si es posible que esté presente el gobernador, sería bárbaro para que él vea porque es una obra íntegramente hecha por la provincia que nosotros la vamos a gestionar. Así que, y eso va a dar, va a posibilitar tener un respiro en el hospital porque realmente todo aquel sector de la ciudad tiene la posibilidad de encontrar ahí, bueno, atención, todas las especialidades, hasta, bueno, como ya lo dije, viene equipado hasta con una ambulancia el CAPS para traslado, o sea que realmente va a ser de mucha utilidad para un sector de la comunidad y también para descomprimir la actividad del hospital que en este momento está colapsada, estamos trabajando con, bueno, como se dijo, como cama caliente, o sea, acá entre algunos salió otro, acá no hay lugar disponible, así que la verdad que estamos esperando ansiosos la inauguración de ese CAPS. ¿Qué le falta? No, ya se faltan detalles menores y traer un poco del equipamiento interno, ¿no? Amoblamiento y la cuestión es que la aparatología que se necesita, pero ya la parte de IRISA ya está completa. La intención y tendencia de esto, ¿en qué horario, cómo funcionaría en principio? ¿Qué tienen en la agenda? Nosotros queremos, digamos, y si es posible lo vamos a hacer, que ese CAPS esté habilitado las 24 horas del día, aunque sea con una guardia de enfermería, y que el horario de atención de los profesionales se extienda, digamos, lo máximo posible, o sea, por eso va a ser un pulmón del hospital, así que necesitamos que la mayor cantidad de horas posible esté habilitado para que la gente vaya. Y bueno, te voy a dar una primicia, digamos, en cuanto al nombre, digamos, que hemos elegido para ponerle, digamos, el CAPS se va a llamar Doctor Argentino Rivalzaga. Ah, mire este. Bueno, ahí está, nos adelantó una primicia el Intendente Barengui, el CAPS, que está situado en Barrio Los Eucaliptus, Calle Gelsomino, entre Rivadavia y Pellegrini, ahí me apunta, me ayuda el Secretario de Relaciones Institucionales, Alexis Camus, gracias Alexis. Se va a llamar Doctor Argentino Rivalzaga. Doctor Argentino Rivalzaga. Quienes peinamos unas canas nos acordamos del Doctor Rivalzaga, pero siempre el público se renueva. Denos algún detalle de quién fue el Doctor Argentino Rivalzaga, Intendente. Bueno, el Doctor Rivalzaga fue un médico bragadense, que además fue uno de los quienes pudieron combatir exitosamente la fiebre hemolítica, o sea, el mal de Chaga, digamos, que conocemos nosotros, fue uno de los que... Lo que luego se llamó fiebre hemorrágica argentina. Fiebre hemorrágica argentina, sí, pero bueno, él fue uno de los precursores en poder dominar esa enfermedad que era mortal, digamos, que causaba estrago. ¿Tiene familia en Bragado? Sí, sí tiene familia en Bragado. Bueno, ha sido un Doctor totalmente reconocido, bueno, y ahora estaba un poquito en el olvido y nosotros quisimos rescatarlo de ese olvido porque realmente es un orgullo para Bragado haber tenido un médico de esa característica, ¿no? Qué lindo, qué lindo reconocer a las personalidades, ¿no? Sí, sí. Que han dejado una huella en nuestra historia, ¿no? Sí, 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 bueno, y bueno, yo tengo que decirlo también, digamos, el Doctor Rivalzaga también era un militante peronista, abrazó la causa del peronismo, era un admirador de la política sanitaria, digamos, de nuestro movimiento y bueno, siempre trabajó en línea con sus ideales. Bueno, que sea, me parece, un merecido reconocimiento, bueno, nos acaba de dar la primicia, el señor Intendente Municipal, la sala de auxilio, no sé cómo se denomina eso, cómo se va a denominar... CAPS, es un CAPS. Un CAPS, un centro de atención primaria de salud. Sí, sí. De barrio Los Eucaliptus llevará el nombre del Doctor Argentino a Rivalzaga. Intendente Sergio Barengui, muchísimas gracias por haber venido, ¿eh? Bueno, gracias a vos, Diego, y bueno, nuevamente manifestarte mi alegría por que estés acá de nuevo. Gracias, gracias, Intendente. Ahí está, gracias, Pablo. Ahí vemos una fotografía del Doctor Argentino a Rivalzaga, con muy buen tino, reconoce la gestión Sergio Barengui, poniéndole el nombre a este CAPS de barrio Los Eucaliptus, que va a funcionar, que bueno, ya está en la obra finalizada, nos decía el Intendente, en calle Rivalzaga, perdón, en calle Gelsomino, entre Rivalzaga y Pelegrini. Bien, Pablo, mi compañero ahí, atento a todo el detalle que viste lo que está diciendo el Intendente. De todo corazón, gracias. ¿Cómo estuvieron los mates, Intendente? Muy bueno, muy bueno. ¿Sí? ¿Cumplimos? Cumplieron, cumplieron. Ahí está, 840, Bragado TV, primera edición. Gracias, Intendente, de todo corazón. Gracias a vos, Diego. Ahí está.